¿Qué es la educación y la informática? Creemos que la educación y la informática son formas de ayudar al desarrollo del país. Prueba de ello es que con una computadora podemos realizar proyectos grandes y ambiciosos y no necesitar caros recursos, probablemente solo tiempo, conocimiento y una buena idea. También sabemos que los niños son los usuarios más entusiastas de la tecnología. Tienen tanta habilidad para interactuar con ella que no necesitan que les enseñemos a usarla. Aún así hay tantas opciones para que aprendan a usarla, pero tan pocas para que aprendan a crearla. Los niños son creativos por naturaleza. Ellos siempre están inventando nuevas cosas y juegos. Nosotros queremos aprovechar esta capacidad ayudándolos a crear su propia tecnología programando computadoras. El método que utilizamos permite a los niños comprometerse con su aprendizaje y estimular su creatividad. Sabemos que los conceptos y habilidades que usan cuando programan les permiten adquirir habilidades que les ayudan en la resolución de problemas de la vida diaria, de manera que ellos pueden enfrentar el mundo caminante en el que vivimos de una mejor manera.